Bueno chicos, estamos en directo, nuevo equipo de la semana con Nightmareth MCO De verdad que me esperaba un mal equipo de la semana y todo lo contrario, hay que jugar FUT Champions a tope Mirad aquí, os lo pongo un momento Ahí lo tenéis, ¿no? Ahora vamos a analizar las nuevas cartas Han puesto también mejoras de FUT Champions Y bueno, también el equipo, o sea, el jugador este de plata de la semana que nos lo vamos a sacar Voy a jugar clasificatoria de FUT Champions, bueno, mucha cosa hoy, ¿vale? Bueno chicos, vuelvo a colaborar con FIFA Coin, así que ya sabéis, si queréis monedas baratas para FIFA 23 Tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA un descuento Nada más chicos, espero que os mola el vídeo No botingo de week con Neymar MCO, mejoras de FUT Champions No sé si se puede llegar a hacer mejoras, porque ¿cuántas semanas llevamos de FUT Champions? No, no da tiempo, ¿no? Ahí veis, David Soria, está Hugh Gómez, que imagino que podrá jugar de lateral derecho también Rey Nildo, el Atlético de Madrid, que ese creo que puede jugar de central Sar, bueno, está Neymar, ¿no? MCO También puede jugar obviamente en la banda izquierda Cartaza de Neymar Toni Kroos, que con el Lengti es bastante bueno este año Varela, que lo tengo en mi equipo ahora mismo Y si tiro por una Serie A, pues ojalá me salga rojito Sané, que no me gusta, porque con dos de pierna mala es un tullido Terrier Vlahovic, otro jugador que me encanta Si me sale rojito, ya os digo que tiro por una Serie A Con Vlahovic y Varela Turán, que es el jugador de la estrella de esta semana Ahora vamos a ver las stats y eso Y luego está Silas también Guamanguituca Está William Carballo, que le cortaron una pierna Le gusta, está Jonathan David también Jugador que me gusta mucho, de la liga francesa Con cinco de pierna mala Y el resto no hay gran cosa, ¿no? Parece Bueno, vamos a ver ¡Hombre Ron! Vas a salir en el vídeo, tío ¡Grande mi Ron! ¿Qué pasa, tío? Mikael, que no te había saludado, tío Estaba aquí viendo el equipo Eh... hay cositas hoy, eh Bueno, vamos a verlo desde aquí Así no tengo que estar buscando uno a uno ¿Dónde se miraba, tío? Un Squad Battles, ¿no? Squad Battles que, bueno Estaba jugando para conseguir Lo de los hitos de la portuguesa Y ya he completado todos los partidos ¿Qué pasa que no carga? ¡No tengo modos de juego! EA Sports ¿Cargas? Vale, ya está Aquí lo tenemos A ver Equipo de la semana Ver plantilla Pues que ya los ves ahí en portada Y joder Ese Vlahovic Os digo que la carta normal es muy muy buena, eh Estilo Haaland Pero claro Ahora si voy a jugar en PS4 Pues... No me sirve tanto Pero bueno Vale, a la visoria, ¿no? Este... 5.6 de ritmo Abre Joe Gómez Vale 88 de velocidad, eh Ojito Vale, puede tener Lenti, claro Si que robos y intersecciones y tal Debería tener un poquito más Pero bueno Puede jugar de defensa central Y de lateral derecho Es bueno en PS5 Mese 4 no va tan bien, ya, tío Ya os digo, eh Si aumentan la velocidad de juego La fluidez de los movimientos y tal En PS5 Ojalá, tío Me volvería Pero es que tal como hasta ahora Prefiero jugar en PS4, sinceramente Vale, pues eso Puede jugar de lateral derecho Y tiene pase corto 83 Y que le falta efecto, visión Si queréis un lateral de estos que no suba Y tal Mira Puede cumplir, ¿no? Pero si no, pues de central Está bien Saca de banda largo y de cristal Vale, Joe Gómez Reinildo Ojo, este como pueda ponerse de central En una liga española, eh Tiene alto en defensa 3-3 Zurdo, ¿no? Un central zurdo Se puede poner de central, chicos Buen central Y siendo medio 82 Seguro que sale mucho Y es un central Con 80 de aceleración 88 de velocidad, eh Ojito con esto Si que creo que no se le puede poner el lente Porque tiene 80 de agilidad 68 de fuerza Y no se lo puedes poner, creo Bueno Eh... Buena carta esta también de central, eh 85 de robos Sí, capacidad ofensiva 80 Bueno Rasgos futbolista de hierro Mide un 80 De central zurdo Ni tan mal, eh Ni tan mal este Reinildo Y seguro que le sale a todo el mundo Si no me ha hecho Medio 82 Bueno Eh... Leroy Sané 2 de pierna mala Normal, normal Por muchas buenas stats que tenga No me motiva, tío Eh... La verdad Sané no me motiva Bueno Eh... 89 de potencia de tiro Tiene buen ritmo Y agilidad 89 y tal Pero no, se mueve del todo bien este muñeco No me acaba de convencer No tiene ni el tiro de calidad Bueno, Sané Eh... Vamos con la otra banda Terrier Terrier que parece que está haciendo Lo del... Lo del friki este de las gafas De la carne que le tira la salsa ¿Sabes? Parece que está haciendo el gesto este A ver Alto, normal Eh... 3-3 Un 84 Puede jugar de delantero este tío Bueno, delantero con... 84 de... Sí, 2 de pierna mala Lo hace inutilizable, tío Vale, pues... Puede jugar de de cebro Tiene 84 de tiro, ¿no? Bueno, 84 de tiro Pero 87 de definición Ojo que está... Puede ser un... Un delantero ahí Oculto, ¿no? Bueno, 87 de definición 82 potencia de tiro El ritmo Pues está bien Le pones algo ahí Que le suba... Los 15 de definición O tal Bueno Aún así no creo que sea muy bueno Tiene tiro de calidad Pero bueno Que sepáis que se puede poner De delantero este tío Y es el que tiene La doble subida Esta... Este... Esta semana Vale Eh... Vamos con Tony Cross Que probé la carta normal Y me gustó mucho Tiene normal, normal Tiene 3 de flikranas 5 de pierna mala Digamos que es parecido a The Brink, ¿no? Aunque, claro El ritmo Así que se le anota más lentote Pero... Uff... 94 pase corto 94 pase largo Bueno, el pase es una locura, ¿no? Tiene buena potencia de tiro Robo 74 Bueno Buena carta de Tony Cross Si me sale Pues mira Se celebra, ¿no? Tony Cross Que a ver Hice un buen partido contra el Barça Pero no metió gol Ni... ¿Asistencia dio alguna? Bueno Dio la asistencia a Vinicius Y luego vino el gol de Benzema Y rebote Pero asistencia, asistencia No recuerdo Tío El penalti No sé quién metió el pase Y lo otro fue la que cagó David... Eric García Y lo marcó ¿Quién fue? No, ese fue... No, 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 no Ese me confundo con el de Champions Tío Me confundo con el de Champions No me acuerdo ni de los goles Tío Mira la memoria que tengo Vivo para el fútbol Con 94 Con 94 pase corto El juego hará que falle Ya ves, tío Joder Madre coro parió Ah, fue Valverde Fue el gol de Valverde, cierto Pero bueno, yo creo que... A ver, jugó bien Pero no dio ninguna asistencia Ni gol, ¿no? Bueno, Varela Este sí que lo quiero, eh Alto, alto La carta normal ya va increíble Aunque tenga 3-3 Pero este... Este gira bien, eh 99 de agilidad 99 de equilibrio Es muy... No sé, muy box to box, ¿no? Este muñeco Te defiende, te ataca Pasa muy bien Incluso puede meter goles 95 de resistencia, ¿no? Lo tienes que cambiar Aguanta todo el partido Y es pequeñito, pero... Me gusta Me gusta como va 87 pase corto 86 de largo Buen muñeco Vale, eh... Vamos a dejar a Neymar para el final, ¿no? Vamos con este Hostia, este tiene también la estrellita ¿No se supone que subía uno solo? Mira, Reynildo también la tiene Entonces la estrellita, ¿qué coño es? Reynildo que media tenía ¿Ahora suben más o qué? Antes subía uno, ¿no? Cada semana Y tenía una... Reynildo ¿Qué media tenía Reynildo? 79 Pues es una subida ¿Por qué coño tiene la estrella, tío? No sé por qué es Alguien que me ilumine aquí Y me diga por qué tiene la estrellita De que puede jugar Varela Eh, imagino que solo MC y MCD, ¿no? Ah, no, MC solo Solo puede jugar MC Bueno, es una putada, pero a ver Le haces hueco fácil, tío Vale Eh, pues eso No sé por qué tiene esto Vale, este puede jugar de delantero MISD 1,92 3,3 Esta es una grúa, tío Esta es una grúa, pero bueno Tiene lenti Tiene lenti y puede jugar de delantero Bueno, puede jugar Es delantero Vale 85 de definición 88 potencia de tiro Vale, velocidad va bien A ver, parece que siendo tan grande A ver En PS5 Bueno, puede ser usable ¿No? 92 de fuerza Tiro de calidad Bueno En este equipo de la semana Malo, será que no te salga algo Que se pueda usar, ¿no? Vale, Blachowicz Jugador que quiero también Normal, normal 1,90 3,3 Pero me gustó muchísimo Cuando lo probé DC y SD 84 de velocidad 79 de aceleración 90 de definición 86 potencia de tiro Tira muy bien este muñeco Contro de balón Regates con postura Bien, sí que agilidad Equilibrio F Tiene lenti También 91 de fuerza La cabeza va bien Lo dicho 1,90 Buen vigardo Y 90 de definición Estilo Haaland Tiro de calidad tiene Sí, voy a ver ahora A Xavi Simons, tío Hay que hacerlo Hay que hacerlo Tío, quería jugar a la campaña Del Coz hoy Imagino que le daré por la noche Porque hay mucha cosa que hacer No jugué los partidos de rival Las 8 victorias No jugué el clasificatorio Que eso sí Podría jugarlo mañana Y claro El contenido del día Hay que verlo hoy Y hacernos al de plata Xavi Simons Mucha cosa Vale, pues este Blachowicz Bien Y vamos con la joya De la corona Vamos con Neymar 5-5 Alto en ataque MCO Y MI Vale No puede jugar de extremo izquierdo Raro, ¿no? Raro que no tenga EI Bueno Tengo que mirar la carta normal No tiene EI La carta normal Bueno 89-87 Bueno, esta carta Es mucho mejor De lo que marcan las stats Esto siempre lo hemos Lo hemos dicho con Neymar, ¿no? 85 en definición 81 en potencia de tiro Luego con el 5-5 Es que se ve increíble en el campo 94 agilidad Control de balón 95 Regatas 96 Constura 94 Resistencia 82 Bueno Sí que falla lo de siempre, ¿no? Fuerza agresividad Pero el resto Cartaza, chicos Cartaza de MCO, ¿eh? Uy, cuánto rasgo Tiene de cristal Bueno Clase Tiro con el exterior Creador de juego Relater rápido Relaterador técnico No tiene tiro de calidad Neymar Ni tiro con el exterior Bueno, tiene 5 de pierna mala Pero el tiro con el exterior Está súper chetado La carta normal es EI Pero es raro, ¿eh, tío? Que esta no tenga No tenga eso Raro, raro A ver, de suplentes Que hay algo bueno ¡Ah, coño! Y sale de carrilero, tú Puede jugar de carrilero Derecho Lateral derecho MI y DC El sila es este Hostia Tiene 5 de filigranas Pero 2 de pierna mala Le pasa lo que Lo desané, tío Vale, 88 de definición A ver, obviamente Carrilero no va a jugar Porque tiene robos 57 Capacidad defensiva 60 ¿No? Pero Vale Tiene rasgo De clase De cristal Vale ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? William Carballo Que metió 2 goles, ¿no? Pero es que, tío, no corre Madre mía, tú La velocidad y la agilidad Tremenda grúa Tiene que ser Vale Jonathan David Me gustaría si me sale En rojito Mola, tío Alto, alto Lo probé el año pasado Y me gustó mucho La carta hasta que sacaron De contratos, ¿era, no? ¿Cuántos rojos tengo? Pues ¿Cuántos futchampios hubo? 2, ¿no? Pues tengo 6 Es que no me sale nada bueno, tío Carballo con Lenti Aunque le pongas en Lenti a Carballo Sigue siendo Lenti, creo yo, eh No sé Bueno Y la agilidad Y la agilidad y el equilibrio, tío Es que tiene 40 Es que como te regaten No te recuperas, eh Sí que en carrera Acabará pillando velocidad, pero No sé Bueno 80 de definición tiene Se tiene una potencia de tiro Tiene buen pase Y bueno Sí que le falla la agilidad Y un poco y tal Tiro con el exterior Tiene Jonathan David Carta que me recuerda mucho A la caseta Sí, claro No se puede hacer la mejora De oros aún, tío O de oros, sí La mejora de rojos Pero bueno Cuenta que tengo 3 cada semana Porque siempre me sale Puta mierda Marinelli Este nada Tremadada Dumu Pepe Tratos Vale Pues nada Este es el equipo de la semana Hay cositas, eh ¿Cuántos jugadores diría yo Que me gustan en el equipo? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hay seis jugadores Que para mí son GG Lo he dicho Yo Gómez Reinildo Porque Reinildo puede jugar de central Varela Me encantaría Cross Si juega un PS5 Es muy top Neymar y Blachowicz Está bien Lo probé en Buster Medi Lo tengo que probar, tío Lo tengo pendiente de probar Vale, pues Visto el equipo de la semana Vamos a ver este señor Objetivos Estrellas de plata Xavi Simons Que sale como la celebración De Gabriel Jesus, ¿no? Vale, lo de siempre Ganar tres Marcar en ocho Asisten seis Vamos a ver el muñeco Tiene normal alto Si este chaval era Este chaval era ofensivo, ¿no? Y ahora le ponen alto en defensa Tres, tres Uno sesenta y ocho Hostia, es pequeñísimo, tú ¿Tendrá el pelucón ese en el campo o qué? Puede jugar de D solo Solo de D No, pensé que podía jugar de MCO o MC O no sé PSV, ¿vale? 87 aceleración 84 velocidad Bueno, el tiro Va Pase corto 80 74 pase largo Recordad que es un plata, ¿eh? Agilidad 94 Hombre, si midiendo unos 68 No giras, macho Vale, el regate está bien Robo 70 Entre sesiones 70 Puede robar algún balón Sí, de MCO se podría usar Opa, es que no tiene cambio de posición Resistencia 71 Agresidad 81 Rasgos Creador de juego Tiro con el exterior Regateador técnico Vale, pues nos haremos este Xavi Simons Creo que tiene varias posiciones A veces se bubea, dices Ahora vamos a mirar Ah, pues sí Tenía razón Mikael Grande Mikael Es que no hace nada bien esta gente, tío Puede jugar de DM, DMC y MCO Justo lo que dije yo, eh MC y MCO Hombre, pues esta carta Se va a venir a mi equipo de platas Pero vamos, eh ¿Y qué más? Bueno, han puesto esto otra vez La fiesta de primera adquisición Bueno, daban un más 83 Y creo que me salió un más 83 Ganando los 7, ¿no? El otro día Así que, pues eso Vale Hitos Copa plata A ver Juega 5 partidos En amistados de fútbol en directo Copa plata Un mega sobre, Dan Pero no sé si se asegura en media Ya podía ser único, eh Vale, juega 5 Gana 1 3 5 7 9 Ganando 7 partidos Ah, mira Un sobre de jugador único 83 Hay que hacer esto, eh Dos jugadores únicos más 80 Otro más 80 Hay que hacer la copa plata esta, eh Las mejoras, chicos Vale Mejora de FUT Champions 6386 No os hagáis esta mierda Porque, tío Máximo 86 No merece la pena, ¿no? Mejor aguantar Te piden 5 aquí Ya podría hacérmela Pero no Y esta La mejora premium de siempre, ¿no? Uno de 3 jugadores Más 86 Esta es Eh Uno de 3 Pero 83, 86, ¿no? Uno de 3, no O te dan simplemente el muñeco No es ni player pick, ¿no? Este sí Da igual La 0 es esta, chicos Vale, voy a mirar cuántos tengo Eh Vale La valoración Te piden valoración 81 Pero bueno Eh Siempre te dan más de 81, ¿no? A no ser que tengas un rango muy bajo en FUT Champions Pues Se entregaría todo esto El Sorlot Pues quizás me lo quedaría No sé Bueno, no tengo prisa por hacerme la mejora esta El año pasado me hice No sé si fueron 4, 5, 6 mejoras Y siempre me he salido Mierda Así que bueno Pues eso Eh Suponiendo que dan 3 cada semana Pues eso En 3 semanitas lo tenemos, ¿vale? Pues eso, chicos Creo que ya no hay nada más Vamos a Conseguirnos a Xavi Simons Con el equipo de platas Podemos jugar la Copa Plata Tengo que hacerme las victorias de Rivals El clasificatorio Que el clasificatorio igual de Copa Mañana Pero bueno Mucha cosa que hacer, ¿vale? Pero bueno Estamos en la plataforma morada, ¿no? Yo creo que en procesar este vídeo de 20 minutos YouTube va a tardar la de Dios Igual termino el directo Y aún no se ha procesado Pero bueno Pues eso Que tenéis el link en la descripción Hoy también ¡No os habrá! Gracias.